Aleja Martínez, ganadora del desafío de Vox, llegó a la final de la competencia con todo en contra. Pues muchos comentarios se le dían en redes sociales respecto a que ella básicamente no se merecía ganar porque era muy floja, pero con su última prueba terminó de mostrar que lo que es para uno es para uno. Ha pasado más de una semana desde que se coronó como una gran ganadora de la temporada del 2023, pero muchos siguen sin superar la derrota de Guajira, quien era la gran preferida por muchos. Ante esto parece que Aleja ya se cansó de decidir responder a la polémica para que la dejen tranquila. A través de sus redes sociales la ganadora del realítico partió las siguientes palabras. Escucho y veo mucho que me comentan la palabra suerte, no sé si saben que antes de cada prueba el juez nos explica en qué consiste cada obstáculo, incluso el mismo nos mostró cómo hacer el tiro. Es muy fácil pegarle a los cuadros, pero para que diera la vuelta tiene que haber lógica y estrategia. No es un secreto que yo soy muy buena en definición porque me tomo las cosas con calma, entonces más que suerte era habilidad. Pasen la página en ese comentario. Si ustedes creen que es suerte, pues créanlo. No quiero sonar un poco prepotente, pero ya me gané y que no la merecía, claro que sí, porque comí mierda, fui la mujer que más fui a muerte y muchas cosas más. Pasé la página y sean felices, terminó por decir. Y es que lo cierto es que la ganadora le han dado palo gigante porque siguen comentando que no fue justo. Lo más curioso es que otros también le dicen lo mismo a Guajira. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Ustedes qué opinan de esto? Y ya está.